Felicidades campeones. Podría haber imaginado mil finales mucho mejores que este para la liga, pero ninguno más adecuado. Hola, hola, hola madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Por fin hay un campeón de liga y es el FC Barcelona. Y como os digo, podría haberme imaginado mil finales mejores que este para la liga, pero ninguno más adecuado que el que se ha dado. Una liga que comenzó con el artificio de las palancas en la que un club en ruinas ha malvendido sus ingresos futuros que sólo Dios sabe si alguna vez se convertirán en realidad para encontrar el resquicio en la norma que les permitiese saltarse cualquier intento de fair play financiero. Una liga donde finalmente hemos descubierto sin ningún lugar a dudas que un equipo ha estado pagando al vicepresidente de los árbitros durante 17 años que sepamos, por informes que nadie ha visto y un saldo arbitral favorable que hemos visto todos. Una liga donde se miraba hacia otro lado o directamente se justificaba por prensa, directivos y aficiones lo injustificable. Una liga donde esos mismos directivos, prensa y aficiones preferían comprar el relato de los trovadores del tinglao que señalaban como verdugo al equipo que ha sido más perjudicado de todos. Un campeonato manchado por la suciedad de una duda que hace tiempo que pasó a ser certeza. Donde un equipo jugaba con red mientras el resto miraba al precipicio. Una liga donde todos callaban porque seguían los dictados de aquellos que se dedicaban a venderla y les decían que conseguirían más dinero si había un equipo al que se le permitía masajear sus cuentas para poder mantener a su estrella mediática. Una liga que sigue bajo sospecha cuando vemos que la estrategia de acusación de la federación y de la misma liga es exactamente la misma que utiliza la defensa tratando de justificar lo injustificable diciendo que el señor Negreira era un florero que no pintaba nada en la federación. Una liga donde los árbitros sospechosos de ayer son los directivos sospechosos de hoy y en lugar de decirle a cada árbitro que sea valiente y denuncie cualquier cosa que haya podido ver se dedican a llamar traidor e insultar y condenar al ostracismo al único que ha decidido salirse de la posición corporativa. Una liga en la que no nos olvidemos se acusa de provocador a un jugador que es víctima de patadas e insultos racistas en cada jornada. Una liga donde seguimos esperando que nos digan si han detenido ya o al menos identificado e impedido la entrada a un estadio de fútbol a unos energúmenos que colgaron de un puente un muñeco con el uniforme de ese jugador que es víctima de continuos ataques racistas y al que acusan de provocador. Una liga donde el jugador que más faltas recibe es el jugador que más tarjetas tiene mientras que el jugador que más faltas hace es uno de los menos sancionados. Una liga donde las explicaciones del equipo bajo sospecha son unas cajas vacías y unos cds intrascendentes en una pantomima de performance en forma de rueda de prensa. Por eso como os digo me puedo imaginar mil finales mejores que este para esta liga pero ninguno más adecuado que el campeón sea un equipo que sigue siendo humillado una y otra vez en europa y este año ha sido eliminado en fase de grupos de champions. Una liga con ese equipo celebrando con más vemencia de la necesaria en el campo de su rival local más acérrimo huyendo despavoridos perseguidos por cuatro energúmenos cansados de ver cómo esta gente se ríe y se mea en sus caras. Todo esto en una jornada donde hemos visto cosas tan surrealistas como que un árbitro pite el final de una primera parte con el balón volando hacia una portería que además termina en gol y lo anula. Y no puedo imaginarme una guinda mejor para este pastel que ver a un presidente sobreexcitado actuando como un hooligan en un vestuario mientras celebra uno de los títulos más vergonzosos de la historia del deporte mundial. El fútbol español por desgracia agoniza desangrándose por una herida que siguen negándose a cauterizar. Felicitaciones al campeón. Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Si os ha gustado el vídeo dadle like, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!